Más de Alena le confiesa a Adelaida que ella tiene un video donde está peleando con Horacio Adelaida le dice que es eso o ella puede perder a su hijo pero luego esta de traicionera llama a Horacio y le dice que Madalena tiene un video en el que lo pueden acusar por fraude procesal y podría ir a la cárcel luego Horacio se va a buscar a Joaquín para decirle que le ayude con ese video lo más seguro es que Joaquín no le ayude también veremos que Ana le cuenta a Violeta de que a Horacio le abrieron una investigación por el asunto de la licitación Horacio tiene muchos problemas en este momento al parecer se va a hacer justicia por todo lo que ha hecho este mal hombre